¡Ay, amor! ¡El amor de Garmanca hoy! ¡Susamos MX! ¡Mais, corazón! Y el saludo se va para mi carnal, el indestructible, Chato Gálvez, el amistreca Guerrero Y los indestructibles del sabor Tengo miedo, que como un pájaro te vueles de la mano Tengo miedo, de que todo lo que hago sea en baño Tengo miedo, de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo, de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo, de marcharme y lamentar haber perdido Tengo miedo, de jugarme y lamentar haber perdido Tengo miedo, de buscarte el día y saber que te fuiste Tengo miedo, de saber que la eternidad ya no existe ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Ee, ee, ee, ee! ¡Que, que, que la pauga! ¡La chavosa MX! ¡Ay, corazón! Y siguen los éxitos con el imparable Diego González Y las leyendas de los éxitos en el oro Estado de México Y para que la goce, Rosy Catalán hasta el río de Guerrero Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo en el día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo porque ayer gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo que hoy callar sea mi forma de ir hablando Y esta es una más de El Chafaco El instante de Chato Cantes En Queens Nueva York Siempre con ¡Luchamos en X! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!